Estamos atravesando por un periodo crítico en cuanto a las condiciones ambientales, las condiciones meteorológicas, altas temperaturas, ráfagas de viento, baja humedad relativa. Y bueno, la situación es que tuvimos focos en toda la provincia. Por suerte, en este momento están todos bajo control. Lamentablemente, tuvimos que lamentar la pérdida de algunas forestaciones, cerca de 300 hectáreas que sufrieron un distinto grado de afectación estos días. Si bien la situación es crítica, complicada, estamos bajo control, digamos, de la situación. La zona más complicada para nosotros es la costa del Uruguay. Es la zona que está sufriendo las más altas temperaturas y tenemos mucho viento, que eso afecta muchísimo a la humedad relativa y la humedad que tiene el suelo. Y eso hace que el material combustible, digamos, sea más propenso a que ocurran los incendios. Si bien fue una cuestión meteorológica extrema, tuvimos las altas temperaturas y el viento que suele ser preponderante en esto. El año pasado tuvimos ráfaga de 50 kilómetros, más o menos, que por suerte este año no las tenemos, más allá de lo crítico que está la situación actualmente. Pero bueno, eso sin duda que también a nosotros nos sirvió de experiencia y este año estamos haciendo un trabajo muy fuerte con los productores, tratando de que mejoren sus cortafuegos, de asesorarlos para que adquieran sus equipamientos, cómo usar los equipos. Y bueno, eso, si bien estamos en una situación difícil, creo que nos ayudó mucho porque la verdad que este año los incendios produjeron mucha menor pérdida que el año pasado. Nosotros como provincia necesitamos de que Nación active y sea más fluido el uso del fondo verde, digamos que se llama, que está destinado para esta actividad. Entonces nosotros creemos que a partir de que pueda hacerse más operativo este fondo, los recursos van a llegar a las provincias en tiempo y forma y eso sin duda va a ser beneficioso, porque si bien se trabaja mucho en la prevención, las tareas de combate son muy demandantes de recursos financieros principalmente, porque los aviones hidrantes, los equipos, digamos, son de costos altos, digamos. Entonces creemos que es de suma necesidad que sea operativo este fondo lo antes posible.